¡Aplausos! 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 Esta tierra se queda sin huellas, la memoria aún por flotar En el campo ahora las ruinas, el viento las deja escuchar Las escuelas quiebran, pijarras vacías, el llanto frecuente de otro funeral Poco a poco, el invierno, portazo a otro pueblo más En estos desiertos y asimiladas, dieron portazos, los enviados a la ciudad En estas calles siempre vacías, donde el invierno entra, y los rebaños se ven marchar ¡Aplausos! Si es que ha de ser el final Posiblemente ¡Aplausos! Pero si ha de ser el final ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Que sea lento! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!